Escuchamos esto. Se cae el móvil, mira, mira lo que tengo, mira lo que tengo. No, me ha tumbado a nadie. Mira. Menos a Mike. Yo quiero ser la tita de Mike. ¿Una tita o qué? El chino Guy. Con una pava encima. Claro, mi sobrino. A ver si me deja. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Es que se la estaban potrando en la iglesia? Sí, sí, en la iglesia, encima, en la casa de Dios. ¿Qué es la Mariló? ¿La querida yo? ¿Esta quién es? La Mariló. A ver, espérate, ¿qué chica era esta? ¿Esta puede ser? Felicitame, mañana me gradué. Pues te lo ha quitado el chino Guy, ¿eh? Hola, Morts. Ah, ¿qué pasa, tita? ¿Cómo estás? Bueno, espera, ¿cómo que la Morts? Estoy enfadada. Te me había olvidado. Bueno, yo te doy huerto lo que tú me hiciste en su día. Pasar de mí. ¿Pero cómo que yo he pasado de ti? Sí. Te decía la respuesta para mañana y la respuesta no me la has dado hasta dentro de tres días después. Así que relajate, me estoy tomando mi tiempo. Sí que te lo dije, Morts. Guarra. ¿Guarra tú? Puerca. Alta voz, alta voz. ¿Cómo que porca? ¿Puerco tú? Escúchame, es que quería llamar a otra persona y sin querer te he llamado a ti. No te voy a ser sincero, ¿vale? Ah, o sea, que encima te haces cosa de persona, es que estoy flipando. No, no, pero te llamo ahora, ¿vale? Te lo prometo, te voy a llamar hoy. Ya, seguro. Que sí, que sí, te llamo hoy. Y si me das dos besitos, me lo pienso. Venga. ¿Es esta, no, o no? No, es esta. Es que me confundo. Esta, ¿no? Qué cotilla eres, cómo te gusta escuchar las conversaciones. Yo soy chismoso, yo soy chismoso. ¿Qué pasa, princesita? ¿Todo bien? Simplemente era para preguntarte eso. Ah, pues bien, Isidoro. ¿Qué tal? Me alegro. Me confundí de nuevo. A ver si es esta. ¿Cómo has tenido que llamar? Sí. ¿Hola? Hola. ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué ocurre? Marilón, no me engañes, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu puto rollo, puerta? ¿Qué ocurre, Isidoro? Va a llegar una foto de que estabas sentado encima del prepucio de Hai. Explícame eso. A ver, esa foto es mentira, ¿vale? No, no, esa foto... Ya está el puto coño. Estás haciendo petting. Estás haciendo petting. No estoy haciendo nada. Es una foto... ¿Qué me ha llegado? No, no, eso es verdad. Ha hecho petting. ¿Petting qué? Petting es roce con la ropa. Sin llegar a nada más. ¿Qué vas? Sí, has hecho eso. Y ¿sabes qué pasa? Que yo creo que iba a ser el primero, Marilón. Y me ha reventado, ¿sabes? Yo creía que iba a ser el primero yo. Iba a tener el primero yo. Y no, eres como todas, ¿sabes? Pues primera noticia que recibo, ¿vale? Y segundo, yo no he hecho petting ni nada de eso con nadie. Esa foto está mal sacada. Y tengo la prueba. Y los que han sacado esa foto los van a pagar. ¿Lo entiendes? Seguro. Espero que no sea gente que tú conozcas. Porque vete despidiéndote de ellos. Porque te prometo, estoy muy cabreada. Escúchame, guarrita. ¿Qué? A mí no me llames guarrita que te reviento. Hasta que no me enseñes la prueba, serás guarrita. La verdad. Venga, pues te la mando ahora. No, no, no. Quiero que me la enseñes. Guarrito. Luego, dentro de un rato, te voy a invitar a mi casa. Y tumbado en el colchón lo mónaco, me la vas a enseñar. Cuando estés en mi regazo. Cuando tenga yo mi brazo por debajo de tu cuello. Y tu cabeza está apoyada en mi hombro. En mi pechito. Además, he hecho jean hoy. Lo tengo congestionado. Está anchito hoy. Mira Isidoro, yo hoy estoy que reviento cabezas, ¿eh? Estoy que voy a matar a dos personas. Me voy a coger la justicia por mis manos. Y ese tío que ha puesto la foto, lo va a pagar. ¿Entiendes? Y me da igual ser la policía, me da igual las mafias, me da igual todo. Vale, me la ha pasado Luis Hidalgo. ¿Luis Hidalgo? ¿Quién coño es Luis Hidalgo? Te estás escuchando ahora mismo. Luis Hidalgo, ¿tú quién coño eres? A ver. Buenas. ¿Qué tal? A ver si da en la cara. ¿A ti quién te ha pasado esa foto? Está en Twitter, de hecho. Me cago en la puta, es verdad. Bueno, pues yo tengo otra foto que es la prueba de que no ha pasado. A ver, pues súbela de que es mentira, porque yo tengo varios ángulos de la foto, ¿eh? ¿Varios ángulos? Me pasa varios ángulos, hasta con las piernas abiertas. Qué puerca. Ya ves, ahí está todo, ¿eh? Imposible, imposible. Nada, él me dice que era falsa, mentirosa. Marieló, con toda la almeja. Que la he visto, coño. La he visto. Imposible. Que te han pillado, que te han pillado. Nah, eres una facilona, tengo que decírtelo, ¿eh? No pensaba esto, ¿eh? De ti, Marieló. Que te han pillado. Me cago en... Lo va a pagar esos hijos de puta. Vale, pues... Está colgado. Está colgado. Está colgado.